miren la fila son las 2 y 11 de la tarde a ver si se ve ahí anyway, ahí lo ve ya más o menos tradicionalmente yo no soy de los primeros que va a votar de hecho yo voto en Corozal y me imagino que usted va a decir oh bolívaro, te voy a ir en Guaynabo hace tiempo te voy a dar a recusar el voto pues miren, a mi no me importa lo que suceda en Guaynabo le voy a ser bien sincero yo no me considero de Guaynabo yo soy corozaleño, yo soy de Corozal y yo voy a ir a votar a Corozal no sé si vengan a recusarme el voto, no me importa voy a ejercer mi derecho al voto como les dije la escuela donde voto está al cruzar la calle donde yo vivía así que yo siempre me levantaba al mediodía y almorzaba iba a votar como a las 2 de la tarde esta vez tenemos hasta las 5 de la tarde pero hay unas filas exageradas que es positivo porque todo el mundo salió a votar y pues yo he estado esperando un poco a ver si baja la fila y voy a seguir ahora para Corozal así que usted va a tener aquí toda la cobertura de lo que son las elecciones mis primeras elecciones blogueando ya yo he votado anteriormente de hecho nunca he ganado una elección me llevo el drone para allá voy a tratar de cubrir todo lo que es el acontecimiento en Corozal las elecciones en el área metro son una mierda porque aquí no chillan gomas lo que pasan haciendo alboroto y ruido pero en Corozal si es un evento voy a ir con todas las precauciones tengo sanitizer tengo mascarilla tengo también otra cosa para ponerme encima voy a tratar de mantener todo el distanciamiento que pueda y lo voy a hacer lo más responsablemente posible para que ustedes puedan presenciar lo que es un evento digno las mejores elecciones del mundo serán aquí en Puerto Rico mira como está la escuela de aquí de la carretera número 2 la fila de carros que hay por todo eso de verdad que ha salido un montón de gente a votar vamos de camino para Corozal a nosotros a hacer lo propio qué rayos en mi vida ya había visto fila de carros estamos ahora mismo llegando estamos en el barrio Pinosa de la número 2 esto entiendo que es dorado miren para allá hasta donde llegan los carros estacionados la escuela está ahí adelante cuando nos acercamos un poquito pues grabo allí pero está empaquetado y son las 2 y 50 de la tarde o sea quedan 2 horas y 10 minutos para votar mira la fila mira la fila mira la fila yo pensaba que no iba a coger tanta fila saliendo más tarde y la realidad parece que me equivoqué por completo voy a coger la misma o peor llegamos a Corozal en esa escuela que está ahí yo voto esa que ven ahí ven la fila de carros por acá se supone que ahora cuando hacemos este carro estoy bien seguro que cuando llegue a casa van a ver carros bloqueando la entrada maldita sea creo que va a pasar eso vamos a ver ok en mi vida la fila había estado fuera de la escuela en serio nunca yo había visto una fila fuera de la escuela en este colegio así que estamos jodidos habla mierda no me bloquearon la entrada está bien está despejado vamos a vamos a votar estamos haciendo la fila muy responsablemente con distanciamiento ahí va mera no somos el último ya hay una persona más atrás de nosotros pero honestamente no sé si esta es hasta la fila que tengo que hacer pero me paré en el último y aquí estoy vamos a dar un vueltón hasta la parte de la escuela y vamos a llegar hasta adentro no sé si yo puedo grabar dentro de la escuela o que anyway me da vergüenza pero voy a hacer lo posible después de hacer esa fila señora siéntese aquí usted estaba arriba que yo ay casi después de hacer esa fila tuvimos que subir la escalera bajar la escalera estamos aquí y pues por lo menos nos tocó en esta área que hay banquito pero en el otro colegio mira la fila por donde llega por ahí para abajo así que aquí vamos a estar un buen rato esta no está tan larga en verdad nosotros vamos para allá arriba vaya guay llegué como a las 3 y 5 más o menos son las 3 y 22 las 3 y 2 muy bien ya ejercimos nuestro derecho al voto así que ya me voy a poner mi camisa le dije que había maceta que me le iba a poner y aquí está estadidad o muerte que quede claro ¿por quién voté? por Dalmahu y por el no no me importa lo que ustedes comenten ahora van no me importa por Dalmahu y por el no Mikey el esmeril casino papi la leyenda del esmeril Mikey ¿cómo estuvo ese voto? estuvo de show papi le metimos caliente haciendo las cosas bien ¿me vas a decir por quién votate cabrón? no yo no soy figura como tú yo lo voy a decir puñete voté por lugar y por quién más y para en la estadidad voté por la razón por la que estamos aquí es por esto miren esto es Corozal aquí han pasado estoy preocupado en verdad porque lo más que se han visto son banderas PNP y ya son las 5 y media supone que están empezando a cerrar los colegios estuve como una hora nada más votando pero pues esto es el pueblo más pintoresco de Puerto Rico y nos vamos a dirigir próximamente a un área donde se pone bueno aquí no va a escuchar los carajos pero a esto fue lo que vinimos a esto a esto a esto a esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué nos vamos? Porque la realidad es que no va a pasar nada diferente hasta lo que usted vio hasta por lo menos las 12 de la noche. Va a ser exactamente lo que usted vio sin parar. ¡Cabrón! Y no sé si te diste cuenta, pero a diferencia de todos los años, esta vez no vino ni una sola patrulla. ¡No! ¡Cabrón! Pasaron, pasaron, pero usualmente se tiraban y todo el mundo se calmaba y se iban para otro lado, pero esta vez estaban chilling. Tranquilidad total. Pasaron, saludaron y siguieron con la marcha. Hay otro sitio en donde está bueno encorrosar también, pero el problema es llegar hasta allá, que hay tapón. Entonces tienes que chillar para cumplir con el corillo. Espérate, espérate, que aquí esto está, espérate, que tenemos que cruzar para allá. Ahora estamos bien sordos, papi, bien sordos. Yo entiendo que la policía pasó para verificar si los que estaban haciendo Bernal tenían mascarilla. Y estaban en ley. Y estaban en ley, pues ellos como que pues, vamos a seguir.